Aclaro, no tengo o dependiente familiar, todo lo que gano me lo trago y me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana. No tengo marido, ni marida, ni concubino, ni nadie que me exija por qué gasto. Es mi gusto y es mi placer. Lo que yo gano, lo gano debidamente. Y honradamente. Lo puedo gastar como yo quiera.